En la cola del vestido también como podemos observar, muy bonito, muy bonito Un verde esmeralda, Antonio, espectacular, muchos brillos en este vestido Un escote en que podemos observar un poco llamativo, llamar a la atención, atrevido Aprender al lugar, hay que estar llevando con tal solución Porque tenemos que llevar pero de una manera de ayudar a la atención Que no vaya a caer en el lado, queremos hablar por las rampas No, porque tenemos que estar en el suelo, tenemos que ir a los jurados Cuando estamos formando esta solución, pero para la solución Así es, son vencidos a medida, lo cual es también imprescindible saber que las chicas, tú sabes, están en un plan de alimentación Así que no todos están venidos por sus directores departamentales Así que cualquier arreglo que hayan tenido que hacer, lo han tenido que hacer Ella misma, con una preparación inteira Un vestido en el grado, que es una vez En mi vida, te contaré que el vestido en el de la más arena, sobre todo Es un conjunto de bebidas, de la luz, es un desgraciado Porque llama la atención, se presenta en el cielo Y no vamos a recordar este descanso Porque tampoco es que es el único que te pongamos con esta solución El único descanso es el negro Y no vamos a recordar este descanso No tanto es que es el único que te pongamos con este descanso Porque la gente tiene que vender Y no vamos a recordar este descanso Vamos a decir que es el único que hay más sencillo Y de esa pincelada, sobre todo En la pasarela, para poder conectar con el jurado Por eso que no se ve mucho del millonero Y una muchacha lo ha sabido llevar bastante bien ¡Vamos! Así es. Algo muy importante que estoy notando en esta reproducción es que hace el disco, porque por supuesto que está en el disco, que es la música más salvada o la música, que es todo para la pasarela en trajes de la música, porque es un paso más lento, un paso más pausado, pero en el Miss World de 2016 estamos viendo en imágenes y sobre todo escuchando que la música elegida para esta ocasión es un poco más movida, un poco más alegre. Claro, porque la pasarela tiene que ir acorde al ritmo de la canción. Este vestido también está muy atrevido entonces, ¿qué opinas? ¿Qué buscaría este vestido? ¡Muy importante! Y delgado, ¿no? Para lucir ese tipo de vestido. Hacemos un recuento de las candidatas que ya han estado en Pasarela. Amazonas, Tatiana Castro, Angas, Francesca Saavedra, Arequipa, Carla Carpio, ahí escucho a Mireia Orellana, Gayao, Ismael Salazar, Ica, Ivanka Monroy, Julio, Mariela Cabrera. Pero falta en la libertad. Ana decía Leiva. Amor, amo este vestido. Amo el color y sobre todo porque... ...como tiene que decir... ...el color, depende... ...de la candidata, ...el corazón de la candidata, ...el negro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tatiana. Invitamos ahora a la representante de Ancash, Francesca Saavedra Loli. Gracias. La respuesta de Tatiana Castro ha tenido que ver con este boom de la gastronomía que ha surgido a partir de los últimos años. Estamos hablando de unos por lo menos 10 años. Vamos ahora con la pregunta para Francesca Saavedra de Ancash. Gracias. Un buen tema el que te ha tocado, ¿eh? Violencia contra la mujer. ¿Qué puedes tú recomendar a las mujeres que sufren de esta violencia en Perú? Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, miembros del jurado. Buenas noches, Trujillo. Bueno, respecto a la pregunta, la mujer en la actualidad sabe valerse por sí misma. La mujer debe valorarse tal y como es, aunque aún existe el machismo, pero la mujer debe respetarse siempre. Gracias. Muchísimas gracias, a Miss Ancash. Invitamos ahora a la representante de Ancash, respondiendo a un tema que está en agenda, sin duda, la violencia contra la mujer. Y aquí la recomendación es no quedarse callados, ¿no? Denunciar siempre. Ella lo ha dicho, la mujer en la modernidad se vale por sí sola. Ya no estamos debajo de nadie. Recordamos que hemos salido de la costilla del hombre no para estar en su cabeza ni bajo sus pies, sino siempre al costado. Isamar Salazar, del Callao. Atención con la pregunta. Hemos visto en algunas personas conocidas en el mundo entero problemas de anorexia y problemas de bulimia. ¿Tú cómo ves este problema y cómo crees que la mujer principalmente puede superar esta enfermedad? Buenas noches, Trujillo. Bueno, este problema, los estereotipos de la sociedad están ligados a una mujer delgada. Y hay muchas mujeres y jovencitas discriminadas, que se sienten discriminadas por esto. Yo opino que la formación y la educación, que el amor propio debe venir de casa. Deben inculcarles esto para que ellas se puedan sentir seguras. Y además, soy testimonio y estoy convencida de tener una vida saludable, como comer sano y también ejercitarte todo el tiempo, pues vas a lograr tener una figura esbelta y estar bella. Muy buenas palabras, muy buenas respuestas, soy testimonio, de verdad, muy claro, además, bastante entendible el discurso, ¿no? Lo que ella dijo, soy testimonio, eso me gustó muchísimo. Ahora le toca el turno a Ika Ivanka Monroy, atención con la pregunta. Estamos sintiendo ya algunos estragos de este famoso fenómeno del niño. ¿Crees tú que nuestro país está debidamente preparado en este momento para darle frente a este fenómeno? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Yo creo que previniendo, nosotros podemos estar preparados para afrontar cada fenómeno que se aproxima en el Perú. Yo creo que la base es la prevención y así podemos estar seguros y evitar desastres mayores. Gracias. Muchísimas gracias también. Ahí pudimos apreciar la respuesta de Ika. Ahora, cada pregunta son de temas tan distintos, ¿no? Uno es el tema de la mujer, sí, sí. Y acá, sí, o sea, hay que estar preparados mentalmente para afrontar cualquier pregunta, me parece, ¿ah? Sí, pero aunque no he entendido muy bien la pregunta, porque le preguntó si el Perú estaba preparado. Ella habló de la prevención, ¿no? O sea, necesariamente no dijo si estábamos o no estábamos preparados. Atentos con la representante de La Libertad. Aquí la pregunta. ...nuestro país que de alguna u otra manera se siente marginada y eso ha llevado a desarrollar un programa que se ha denominado Inclusión Social. ¿Crees tú que es suficiente lo que se viene haciendo en el país o que se podría hacer para lograr una mayor inclusión social? Buenas noches. Creo que la inclusión social es un tema muy importante en nuestro país. Todos tenemos derecho a las mismas cosas, a las mismas oportunidades y debemos, sobre todo, cultivar los valores como el respeto, porque cuando uno cultiva los valores lo va a aplicar con el resto también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Invitamos ahora a la representante de Lambayeque. Es importante hablar de inclusión social, de desarrollo y que un evento como este ponga en agenda y ponga en las cabezas de estas chicas temas tan importantes, ¿no? Prevención, temas de coyuntura, maltrato contra la mujer, este tema de inclusión social. Me pareció muy importante su opinión, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. Atención con Lambayeque. Seguimos en el norte. Pierina Wong. Hay un grave problema, no solamente en esta ciudad, en todo nuestro país, y es la inseguridad ciudadana. Las autoridades vienen haciendo algunos esfuerzos, pero ¿qué más se puede hacer para corregir esta lacra que tiene nuestro país? Buenas noches, Trujillo. La inseguridad es un problema que aqueja, que nos aqueja a todos, cuando salimos de nuestras casas y presentamos inseguridad a cualquier parte que vayamos. Yo creo que, sobre todo, los padres deben cultivar valores en sus casas con sus hijos, como el respeto, el amor, la tolerancia. Y también los gobiernos distritales y regionales deberían hacer programas donde los niños puedan cultivar estos valores, porque ellos son el futuro de nuestro país. Gracias. Gracias también. Y que se sabe que el tema de la seguridad ciudadana se tiene que enfrentar también con un tema educativo y desde la niñez, ¿no? Así es, desde casa, sobre todo, impartiendo los valores que se necesitan para una muy buena formación. Yanina, si esta noche el jurado decidiera otorgarte la corona de Miss World Perú 2015, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu accionar? ¿Tienes un proyecto social? ¿Qué es lo que piensas realizar? Buenas noches, Trujillo. Buenas noches con el jurado. Si saliera electa en este concurso, me gustaría desarrollar mi proyecto social y además poder contribuir con otros proyectos a mi país. Además, me encantaría ganar en el centámen internacional porque me siento preparada para poder representar a la mujer peruana tal como es, que no sabe la palabra rendirse. Gracias. Gracias también. Ahí pudimos observar la opinión de Lima, ¿no? Es una de las preguntas de cajón en todo certamen de belleza. No, y acá destaca lo que habíamos comentado durante el evento, es que cada una de las candidatas tiene un proyecto social, ¿no? Y que el corte de Miss World es precisamente lo social y que ella, la ganadora, va a realizar y va a poner en marcha este proyecto. Perfecto. Vamos ahora con la representante de, ya hemos visto Lima, Ucayali. Se ha abogado por la igualdad de los derechos de la mujer frente a los derechos del hombre, pero lo cierto es que la mujer cumple un rol especial en la sociedad de hoy. ¿Cómo valoras tú y cómo podrías expresar esa importancia del papel de la mujer en la sociedad? Muy buenas noches, Trujillo. Yo creo que la mujer peruana, la mujer trujillana, la mujer limeña, las mujeres de todo el mundo, somos mujeres luchadoras, perseverantes, seguras de sí mismas. Creo que lo más importante es poder valorarnos a nosotras mismas y cultivar el amor interior, para así poder entregarlos a los demás paz y también compasión, que es lo más importante. Todos tenemos a Dios en nuestros corazones y creo que para mí esto es lo más importante. Muchas gracias, Trujillo. Muchas gracias también. Hablamos de los derechos de la mujer, mencionaste a Dios y repicaron las campanas. ¿Qué mejor? Gracias. Representante de Piura, Alejandra Pardo Zamaniego. Habíamos visto a la representante de Loreto, Silvana Vásquez. Y ahora Piura, Alejandra Pardo. Uno de los elementos tecnológicos que está muy en boga son las redes sociales. ¿Uno podría señalar cuáles son los beneficios de las redes sociales y cuáles son los problemas que pueden generar también las redes sociales? Muy buenas noches, Trujillo. Muy buenas noches, señores del jurado. Bueno, las redes sociales tienen un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que puedes interconectar con personas que se encuentran en otros lugares mucho más rápido. Puedes tener libertad de expresión. Y el lado negativo es que ahora se encuentra en todas las tecnologías y lo obtienen muy fácilmente. Y ahora los niños, los jóvenes se encuentran muy dependientes a esa tecnología y ya lo sociabilizan. Yo creo que deberían los padres hacer un límite de este uso para que hacer mejores personas y lo más importante es hablar entre la gente y no quedarse en la tecnología. Muchas gracias. Ok, muchas gracias también. Gracias. Ahí está la respuesta de la Miss Piura, que habló acerca de las sonadas redes sociales. Ahora sí, vamos con Ucayali, Dana Casimiro. La última respuesta de la noche. ¿Cómo verificas esta agresión que se hace principalmente en los colegios con los niños que hemos conocido ahora como el nombre de bullying? Hakun Yameen, Hakun Bikaue Trujillo. Este es un saludo tradicional en la lengua shipiba de mi departamento de Ucayali. El bullying viene, no desde ahora, se viene realizando desde hace mucho tiempo. Yo creo que todo esto viene de casa, de que los padres, los maestros puedan aconsejar, cultivar valores a sus hijos, que aprendan a respetar y que tengan tolerancia para con las demás personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dana. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Qué bonita la introducción, en el otro idioma también en el que saludó al público truquillano. Finaliza, ya nos vamos al realismo en las que clasifican. Señoras y señores, tenemos resultados. Cuarta finalista, representante de Lambayeque, Pierina Wong Mori. Allí estamos a la primera clasificada, Lambayeque, Pierina Wong, que ya conforma el cuadro de finalistas. Vamos a un orden aleatorio de las cinco finalistas, que ahora tienen que impresionar el cuadro, si es que quieren. En el título de 2012, Perú, 2016. En nombre del aliado, continuamos llamando, esta vez a la representante de Ica. La representante de Amazona, Tatiana Castro López. Llamamos también, entre las cinco finalistas, se encuentra la representante de La Libertad, Ana Lucia Leiva. Llamamos también, entre las cinco finalistas, se encuentra la representante de Ica. Llamamos también, entre las cinco finalistas, se encuentra la representante de Ica. El mismo Perú, 2016. Que no estaría completo sin este bello escenario. Vamos a hacer un agradecimiento muy especial a la floristería Velázquez, encargada de poner el toque, el sofía del toque que llama a los ojos de un escenario. Un mensaje de impresionar al jurado calificador, para que ellos puedan darnos ya a conocer el resultado final del escenario. Adelante, por favor. Invitamos a Ricardo Romero para que nos deleite por la canción de Bajo de la Mesa. Haciendo su último pase por el escenario. La ciudad de la amistad se hace presente en este cuadro de finalistas. Además, ella también ya lleva varios títulos, varios títulos ganados. Es completamente integral. El vestido de luz es hermoso. Y ella también es bellísima. Así es, tiene ya dos premios y cuarto lugar. Representante anfitriona, que llega en el cuarto lugar. Queda en la memoria de todos nosotros con los cargadores de otro. Y va en casa. Me duele a suerte, me voy a entrevistarla y de norma a una linda chica. Una gran, 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 chica que me dice. Queda en la seda, me quedan Lambayeque, y queda en Loreto y Amazonas. La finalista de la noche. Guapísima Lambayeque, ¿verdad? La representante de Amazonas, Tatiana Castro. Amazonas queda entonces la corona entre Loreto y Lambayeque. A ver. Que corran las apuestas. Difícil, muy difícil. Yo le voy a la belleza. Yo le voy a la... En el escenario, una de ellas ya es, aunque no lo sabe aún. Antonio Muñoz dice que las dos. Quiero invitar al señor Ernesto Paz, director de Big World. Quiero invitar a la primera finalista y que tendrá que reemplazar a la ganadora en caso no pudiera cumplir con los compromisos asumidos en nuestro propio certamen. Señoras y señores. Yo le voy a la grabada del jurado calificador, grabadora de este certamen, Miss World Perú 2016. Señorita Fielida Nol, representante de Amazonas. Lambayeque, Lambayeque. Gana entonces el Miss World Perú 2016. Muy buena representante de Loreto. Muy buena representante de Loreto. Hoy la sumará, le coloca en estos momentos la corona. La vemos a ella bastante emocionada. El público aplaude, la gente en Trujillo está amarellada, ¿verdad? Y la corona se queda en el norte, señores. Fue la libertad del año pasado y este año Lambayeque. Bien por eso, Miss World Perú 2016. Trujillo, desde Trujillo para todo el país a través de Sol TV. La señal del norte y Sol TV más la nueva señal del Perú. Quienes un saludo, Giacomo Reina. Así es, ella está haciendo su pasarela triunfal con la corona de Miss World Perú. Ahí la tenemos, Lambayeque, triunfal ganadora. Y por supuesto, recordar que ella nos representará en el Miss World. Así es. Ahí la tenemos, triunfal ganadora, haciendo su saludo como reina nacional. Ella es nuestra representante de todas las peruanas, ¿por qué no decirlo? De todos los peruanos en el extranjero. Vamos a aplaudirla también desde casa. Vamos a sentirnos súper orgullosos. El jurado ha tenido una gran, gran elección. Brevísima pausa comercial. ¡Gracias!